Estudiantes de octavo semestre, el programa de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, adelantaron lanzamiento de las nuevas temporadas de sus medios digitales de comunicación orientados por la docente Carolina Crespo en la materia de taller de producción de medios. Estos tres medios de comunicación, que yo creo que ya muchos han alcanzado a conocer, que es Panorama, Noticatatumbo y El Portal, son tres medios de comunicación digital, netamente institucionales, que se rigen bajo unas políticas institucionales, pero con la versatilidad de poder desarrollar un trabajo académico en donde les permite al estudiante poder explorar todos sus conocimientos y poder ejecutar todo lo que han aprendido durante la carrera en una formación desde el campo de la producción, tanto audiovisual, radial o escrita, en este caso prensa. En esta oportunidad Panorama estará desarrollando su novena temporada, mientras que El Portal estará en su séptima temporada y Noticatatumbo estará en su octava temporada. En estos medios digitales podremos ver diferentes perspectivas, no solo de Ocaña, sino también de sus alrededores y municipios vecinos. Esta nueva temporada viene recargada de mostrar esa cultura, esa historia y esas regiones marcadas en el municipio y también a las afueras de Ocaña Norte de Santander, con el fin de resaltar toda su cultura, su historia, también tener una inclusión, tener un poquito de cada lado, pues todos nos encontramos en diferentes lugares. Lleva como nombre proyectando un nuevo horizonte, ¿por qué decidimos colocar ese nombre? Porque en esta temporada queremos mostrar ese nuevo horizonte, es salir de esa pandemia y mostrar esos nuevos horizontes, mostrar esas nuevas cosas que podemos mostrar en el medio. Esta nueva temporada del portal es más intercultural debido a la pandemia y eso, tenemos varias compañeras fuera de Ocaña, entonces quisimos hacer como recogiendo las culturas y eso, estamos desde Mompós, Valledupar, Bucaramanga, González y por supuesto acá Ocaña. Bueno, Noticatatumbo estamos en su octava temporada, lleva como nombre Viviendo la Experiencia y queremos mostrarle a toda la gente toda la cultura, gastronomía, lugares que podemos ir a visitar de nuestra bella zona catatumbera. Se extiende la invitación a todos nuestros estamentos para que sigan todos los medios digitales en sus redes sociales como arroba panorama comunica, el portal guión bajo oficial y arroba noticatatumbo.